A mis espaldas se encuentra la etapa inicial de toda obra, denominada obra gruesa. Para llegar a ella, primeramente debimos haber transitado un proyecto, que como te explicábamos en nuestro encuentro anterior, pasa por la etapa de aprobación. Seguidamente se realizan los trabajos preliminares, que son el replanteo de obra con la dirección de un profesional. La obra reúne los requisitos legales de protección e ingreso a la obra. A mis espaldas ves el vallado provisorio que tiene el cartel que prohíbe el ingreso a toda persona que no forme parte de la obra. Esto es un requerimiento del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Seguro. Tené en cuenta, al iniciar toda obra, que previamente a lo que son los trabajos preliminares, tenés que tener la conexión legal a luz de obra y agua. Ello lo podés tramitar en los entes de EMSA y SAMSA, con la firma de un profesional habilitado con unos croquis preliminares. Junto con esas conexiones podés dar inicio a lo que va a ser el vallado y la construcción del obrador. No dejes de consultar con tu profesional que te estará asesorando frente a estos requerimientos legales.